¿Qué testeamos? Porque muchas veces escuchamos por ahí, pues no, hay que testearlo todo, el 100% de cobertura, el 100% de estados, el no sé qué. ¿Tú qué crees que es práctico testear? Es una pregunta del millón y normalmente cuanto más práctica y más practicamos y más experiencia cogemos con test, más nos damos cuenta de lo que nos sirve y lo que a lo mejor no hace falta. Yo lo que le recomendaría a la gente es que se olvide de los coverages, es decir, esos son útiles, pero pueden llegar a ser métricas vanidosas, que es como dices, hemos conseguido, bueno, si al final tú le estás diciendo a la gente, tienes que conseguir un 100% de coverages, pasará como antiguamente que cobraba la gente por líneas de código, ¿no? Entonces no, no estamos haciendo gran cosa. Entonces lo fundamental es testear lo que sea una entrada a, o mejor dicho, algo que se puede ver desde fuera, desde una entidad. Traducido a Kotlin, pues una función, una función que no tenga el private o algo que sea público, que se pueda llamar desde fuera, eso se debería testear. ¿Y de qué? ¿De qué deberíamos testear? Bueno, vamos a empezar con lo que no deberíamos testear. Lo que no deberíamos testear son los frameworks, es decir, que Room funcione, si quieres lo testeas, pero ya ha habido mucha gente trabajando en ello y no merece demasiado la pena que compruebes si eso te funciona o no, o ser preferencias o lo que sea. Entonces, ¿qué debemos testear? Debemos testear nuestra lógica de negocio. Entonces, pues ya puedes, por ejemplo, un repositorio, repositorio en el que ahí seguramente estemos haciendo nuestra lógica. Imaginemos que tenemos datos desde el backend y datos que cacheamos en Room, por ejemplo, ¿no? Pues ahí tendremos que hacer unas comprobaciones, ¿eh? Comprueba que cuando no queremos coger de caché que se está llevando al backend. Pues eso tendríamos que comprobarlo. Después, los datasources, ¿habría que comprobarlos? Pues sí. Es decir, habría que testear todo lo que tenga una función pública de una clase o una función pura en sí misma, tratar de testearlo. Y, por ejemplo, en un ViewModel, pues todo lo que sea público. Y después dices, oye, ¿y la Activity la tenemos que testear? Y, oye, pues aquí nos estamos metiendo en un manera general. Es decir, que lo fundamental es que testemos de manera unitaria y el otro ya veremos. Y hay una cosa que quiero comentar porque el otro día me decían, oye, pero... ¿Y los experimentos también tenemos que testearlos? Pero si lo vamos a quitar de aquí dos semanas, yo... Por supuestísimo que sí. Digo, ¿cómo? Claro que hay que testear un experimento. Es decir, un experimento, un testa B, para el que esté viendo o escuchando, es que tenemos un feature flag que la tiene... Lo más sencillo es, tenemos la parte A y la parte B. Lo más sencillo es que tenemos el 50% que va a tener la versión actual del comportamiento de la aplicación y la parte B que va a ver el experimento nuevo, ¿no? Entonces, dices, bueno, pero eso es que enseguida va... Es decir, nos vamos a quedar con uno con otro. ¿Para qué vamos a perder el tiempo testeando eso? Bueno. La de veces que hay errores en producción por... Por indotest, pues si no nos añades, va a ser mucho más fácil que pasen cosas que no deseemos en producción. Además, el hecho de añadir test hace que antes de que hagas la pull request, te des cuenta de que lo que estabas haciendo no está bien hecho, ¿vale? Porque eso a mí me pasa constantemente, que es, vamos, que tú haces algo que piensas que funciona y después te pones a pensar los border cases, todos los escenarios que tienes, se pueden cumplir y ahí te das cuenta... Ah, no había tenido en cuenta qué pasa si entra un tool o cualquier otra cosa. Por lo tanto, ser bastante riguros. Ese es mi consejo. Genial. ¿Y qué opinas de estas funciones que al final solo llaman a otras funciones? Por ejemplo, el típico caso de uso que lo único que haces es llamar a un repositorio o algo así. ¿Testearías eso o no? Ya, es una muy, muy buena pregunta. Porque depende. Dice, si es que no hace nada. Mira, si no hace nada, va a ser muy fácil de testear, ¿vale? Pues entonces, testéala. Y dirás, pero que no hace nada, que no merece la pena. Bueno, pues le voy a dar un motivo a esa persona que tiene esa opinión ahora. Si no, no hace falta que la cambie. Pero le voy a dar un motivo por el que merece la pena testear eso. Imaginemos que tenemos un use case que lo único que hace es coge un repositorio y hace la llamada. O sea, que nos lo podríamos recargar al use case. Cosa que no recomiendo porque, por lo que voy a decir ahora. Y es que ese use case ahora coge y te dice un compañero, por ejemplo, alguien de un product manager o lo que sea. Dice, oye, que es que también queremos añadir esto. Resulta que ha cambiado el comportamiento y nosotros ya tenemos hecho un use case. Entonces, no nos hace falta volver a crear un use case para cambiar el comportamiento. Y nos hace falta modificar el test que ya tenemos para añadir ese comportamiento. De esa manera, es como que tenemos la cubierta. O sea, esto entraría un poco en, a lo mejor, rompería el yakni, el principio yakni de, igual no te hace falta. Y no, a mí me gusta emplearlo. Y en la práctica es que me ha pasado demasiadas veces que cambian los requisitos a la aplicación. Qué cosa más rara que acabo de decir, ¿no? Y va muy bien el tenerlo ya todo así preparado. También suelo ser bastante, suelo estar bastante a favor de la homogeneidad a cambio de perder un poco la parte del yakni, ¿no? De que no lo vas a necesitar. Porque si no, siempre va a haber más discusiones. Por ejemplo, lo que dicen a veces de no poner un repositorio si solo ya... Bueno, no crear los data sources si el repositorio solo tiene un data source. Ya, pero entonces ya tienes que estar explicando en la pull request porque en este caso sí, en este caso no. Hay que hacer idlenets en la arquitectura para que la gente sepa, pues si solo hay uno, tal. Si mañana hay otro, entonces ya hay que crear los dos data sources, sacar el código del repositorio, etc. Sin embargo, si ya tenemos todas esas reglas predefinidas, no tenemos que estar planteándonos para casos particulares cómo vamos a actuar. Es verdad que a cambio creamos alguna clase que quizá no nos hace falta, pero al final la penalización es mínima. Tampoco hay una complejidad muy amplia. Y además, nuevamente, gracias a la homogeneidad, yo si entro en cualquier repositorio, voy a saber que hay un data source. O si entro en los view models, sé que siempre van a estar hablando con los casos de uso y no con los repositorios. Y entonces es mucho más fácil entender ese código porque siempre es igual en todos los sitios. Efectivamente. Y te lo corroboro porque iba a comentar que ahora llega un compañero nuevo al equipo y llega, entra y mira el código y resulta que lo entiende todo. ¿Por qué? Pues porque sigue un estándar y todo está homogéneo y dices, madre mía, es que no tengo que pensar. No es que llego a un sitio y cada imaginemos que un proyecto, bueno, imaginemos, no hace falta imaginar mucho porque todos hemos visto y seguramente veremos. Y proyectos en los que cada cosa está hecha de una manera, es un caos. Y al final dices, ya, pero es que tengo que invertir mucho tiempo. Ya, es que eso se llama deuda técnica. Y hay que estar haciendo un tira floja para que eso esté en un estado de salud óptimo. Sí, al final yo siempre digo que cuanto menos imaginación tengamos que tener al desarrollar arquitectura, cuanto más aburrida sea desarrollarla mejor. Porque quiere decir que no tenemos que tomar decisiones en ningún punto. Y eso hará que, si no las tenemos que tomar nosotros, tampoco nadie del equipo y por tanto todo será mucho más homogéneo y más fácil de entender por todos. Vale, ya sabemos qué testear y qué no. O por lo menos hemos plantado la semilla para que la gente se lo plantee. Y una vez que tenemos los test, ¿cuándo ejecutamos esos test? Aquí entraría el tema de la interrogación continua. Bueno, el tema de aquí, esto es un mundo apasionante de todas las cosas que se pueden hacer. Esto es un buen melón. Esto es un buen melón. Bueno, aquí hay muchas estrategias y básicamente, mira, voy a tratar de ir rápido, pero decir algo que se podría testear. Digamos, unos pasos que el que nos esté viendo ahora mismo, que salga ahora mismo y dice, mira, esto lo puedo aplicar ya. Y es, imaginemos, que estamos haciendo una feature, la implementación, lo que sea, y justo en el momento que vamos a tratar de pushear los cambios, ahí, bueno, pushear los cambios, hacemos un commit y ese commit o ese commit, yo soy muy de hacer un único commit en cada implementación, pero bueno, hay veces que hago dos, pero normalmente cada este suele tener un único commit porque así después el histórico de git queda más limpio. Bueno, pues a la hora de pushear esos cambios, ah, amigo, pushear pre-push, lo que hacemos es hacer una comprobación de análisis estático de código. Ese análisis estático de código lo que va a hacer es, de manera rápida de las cosas que han cambiado, comprobar si hay algo que no cumple los requisitos de estilos de nuestro proyecto. Entonces, no vamos a gastar dinero, eso les interesa a tu jefe, porque no nos vamos a gastar recursos de CI. Y además tiene lógica porque es algo que va a ir rápido porque simplemente lo que hace es mirar el texto, el análisis estático del código y supongamos que eso ya lo ha pasado. Voy a tratar de explicarlo rápido y si queréis que Antonio hable de esto, dejadlo ahí en los comentarios y seguro que Antonio lo explicará mejor, pero voy a hacerlo rápido porque si no me tiraría aquí todo el rato y sería muy largo. Pero básicamente, primero haríamos una fase de análisis estático, parte de todos esos que hemos hecho. Después, tenemos una build que nos serviría para los siguientes, una build para los test unitarios y otra build para los test de instrumentación. Y ya después haríamos los diferentes tipos de test unitarios que tenemos en el proyecto. Y a partir de ahí, incluso podemos combinarlos, hacerlos a la vez para que corran en paralelo y todas estas cosas. Cogeríamos y haríamos todos los test ya de screenshot, de paparazzi, bueno, de paparazzi se pueden considerar de screenshot y los test de UI, los test en to end. Y bueno, finalmente, pues si queremos hacer algo adicional, como poner, por ejemplo, una etapa de Firebase App Distribution, que a mí me gusta mucho añadirla, que es para directamente, pues, una etapa manual en la que si quieres que algún compañero teste eso de manera manual. Estos test, posiblemente, sean de los más importantes, aunque no sean automáticos, es probar que alguien que no seas tú pruebe lo que has implementado. Qué bueno. Entonces, ¿tú consideras que cuando estamos desarrollando, en qué puntos lanzarías tú los test manualmente antes de toda esa parte que ya has comentado, de llegar a subirlos a producción? Tenemos los test unitarios, que los vamos desarrollando poco a poco y que son más rápidos y que a lo mejor podemos lanzar más a menudo. Y luego otros test de instrumentación que no sé si en algún momento consideras lanzarlos antes de llegar a subirlos al repositorio, donde sea, o cómo lo haces. Sí. Bueno, la verdad es que me he dejado una etapa. Sí, 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 sí. Porque es manual y es algo que, salvo muy, muy contadas excepciones, esto que voy a decir ahora, estoy seguro que mucha gente no lo hace y es un cambio de actitud que os va a... Vais a ganar en seniority solo por hacer lo que voy a decir ahora. Y es que antes de abrir la pull request y dar esto, comprobad lo que estáis haciendo de manera manual. Es decir, que habrá alguno que se ría y habrá alguno que se ría así como no lo hago siempre. Es decir, comprobad que lo que estáis haciendo hace lo que tiene que hacer porque, misteriosamente, muchas veces creemos a esto he cambiado aquí y tal y resulta que no. Y, de hecho, en producción también pasa. ¿Por qué? Pues porque son errores humanos y es normal que no funcione todo como esperamos. Entonces, eso sería, por un lado, de probarlo antes. Y después, ahí lo que yo recomendaría sí o sí es que todos los cambios que hayamos hecho en el módulo en el que estemos trabajando y los módulos dependientes del nuestro corran todos los tests que hay. Es decir, eso es más difícil de implementar y a lo mejor habrá que utilizar algún plugin que te permita que detecte esos cambios únicamente en los módulos dependientes, pero que se corran todos los tests que tengamos. Es decir, hasta los end-to-end, aunque nos lleve media hora, que pasen todos. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a detectar que no funciona todo como esperabas. ¿Y TDD sí o no? No. TDD, yo, hay mucha gente que es muy purista del TDD y me parece perfecto. Yo soy Android developer y hablar de TDD siendo programador Android, bueno, pues, no sé, no tengo todo el día para hacer TDD. ¿Qué quieres que os diga? Sí que es verdad que hay cosas en las que me gusta hacer TDD, que es cuando hago alguna, y encima es súper divertido, que tienes que hacer algún use case, que tienes que hacer alguna lógica de hacer varios, comprobar varios booleanos y tal. Entonces, el TDD, puramente dicho, que es tú cojas, haces primero los tests, compruebas que falla, implementas el código de producción, que el código de producción es el código que implementas para que todo funcione. Y después, hasta que no pasen los tests y no sigues, que eso sería el TDD propio, puramente dicho, fenomenal. Pero yo tengo un, algo intermedio, que es lo que hago yo en mi día a día, que es lo que le recomiendo al que esté viendo o escuchando esto. Y es que lo que haga es implementar todo lo que tenga que implementar. Y sí, puedes hacer tests mientras estás haciendo una pull request o trabajando en una rama, pero antes de acabar de hacerlo todo, que sea al final cuando implementes todos los tests. Y dices, pues si es que eso es lo que es de TDD, ya lo sé, lo sé. Pero ¿por qué os digo esto? Porque yo muchas veces me pongo a implementar algo y lo tengo clarísimo. Digo, hay que hacer esto, esto y esto. Pero muchas otras veces sé lo que tengo que hacer, pero cuando lo hago digo, y si le añado esto, le quito tal, entonces el hecho de tener todo implementado y después añadirle los tests me hace no tener que estar cambiando y cambiando y cambiando todo lo que sería el proceso de TDD. Así que si tuviera que quedarme con TDD, diría que no demasiado. Suf, suf, suf. Hay otra situación que nos surge muy a menudo, sobre todo cuando un proyecto ya es largo, lleva tiempo, hemos cambiado, ha cambiado incluso los desarrolladores que había dentro del equipo, ha cambiado la forma de estructurar el código, que es que nos acabamos encontrando con código que probablemente no esté testeado y que además no haya forma de testearlo porque esté escrito de una forma que no es la correcta o no es la más adecuada para poder incluir testes luego, ¿no? Entonces, no sé si te has encontrado con situaciones así y qué estrategias usas tú para lo que solemos llamar testear el legacy code. Salir corriendo. Bueno, bueno, pero más aparte, o no, bueno, más aparte hay un libro buenísimo, el de Michael Fedders, que hablas precisamente sobre todo esto y que explica que, como que ahora mismo, pues no me acuerdo de todo lo que decía en el libro ni mucho menos, pero se me quedó una frase, ¿vale? Si se te quiere que quedara de ese libro una frase, para mí fue código legado es código sin test. O sea, que cualquier cosa que no tenga test es código, es legacy code, ¿vale? Esto es complicado cómo abordar esto, porque si quisiera quedar ahora bien de canal de galería, pues me estaba entrevistando a Antonio Leva, ¿no? Estamos aquí charlando y creo que lo quedara aquí como súper guay y diría, bueno, pues lo que tenemos que hacer es, primero de nada, hacer los test de andamiaje, los test de scaffolding, que no lo mismo, pero queda más guay en inglés, y después seguir haciendo tan esto y sí, bueno, eso está fenomenal y desde luego es súper recomendable. Pero lo primero que trataría es de intentar entender lo que pasa. Buscar la documentación, hablar con la gente que ya ha tocado eso, y me dices, no, es que he llegado y me he encontrado con esto. Bueno, pues... Trata de hacer cosas y tal. Se lo pasan a HGPT que te explique lo que hacen. Efectivamente. Efectivamente. Y hay una cosa que yo llevo haciendo desde hace muchos años con esto, además porque yo he llegado a sitios y, bueno, esto no hay quien lo entienda, o por lo menos yo no lo entiendo. Habrá gente que sea más inteligente que yo y tal, pero yo no. Y una cosa que yo iba haciendo antes de saber hacer bien testing, bueno, bien, antes de saber hacer algo de testing, y es ponerse a limpiar. Es decir, algo que ayuda mucho a clarificar las cosas es que el código sea más legible. Y tenemos una herramienta muy potente que todos conocemos. A ver, la gente, ¿cuál de qué herramienta estaría hablando? Efectivamente, Android Studio. Android Studio tiene una capacidad de hacer refactoring de manera automática que es que no me acuerdo que me haya fallado alguna vez, si lo haces bien. Y todos esos refactoring que te da de manera automática, que después cuando leí el libro de Michael Schroeder es precisamente, ah, mira, pues esto es lo que hay que hacer Android Studio. Ahora entiendo de dónde sale cada cosa. Bueno, pues si empezamos a renovar variables, empezamos a dejar todo más limpio, hacer, utilizar alguna herramienta como detect, como kit y link para que todo se vea más legible. Después de hacer todo esto, entonces va a ser más sencillo hacer test. O sea, que sería como primero le damos un lavado de cara y después le hacemos esos test de careful link. Y ahora pues alguno se va a venir y diciendo, y con razón, me dice, ya, pero es que cuando haces esa limpieza te puedes cargar algo de que ya estaba funcionando. Sí, pero si vas con cuidado, más que con cuidado, si lo haces de manera cuidadosa, es muy complicado que por renombrar una variable con refactoring de Android Studio te falle algo. Entonces, haciéndolo bien, va a ser mucho más sencillo después abordar esos test que tienes que hacer primero y ya después, pues bueno, una vez tengas todos esos test de folding, bueno, pues ya tienes esa malla de seguridad en la que puedes empezar a hacer cambios con un poquito más de seguridad. Bueno, para no enrollarme mucho más, porque creo que esta respuesta un poco extensa, es que primero trates de hacer test en tu end y vayas bajando el nivel. Porque claro, si tienes el código legado, es posible que incluso tengas todo ahí, gran parte de las cosas en las activities o los fragments o donde sea. Entonces, pues ir un poco a poco yendo desde arriba hasta abajo. No sé en qué libro lo leí, si en el de refactoring o en el de Working Effectively with Legacy Code, uno de los dos, comentaban que todos los refactores que hagas los intentes hacer con el propio entorno de desarrollo. Es decir, que no los hagas tú manualmente, sino que busques la herramienta que te permita del entorno de desarrollo hacerla sin que tú tengas que tocarlo a mano. Porque entonces, en el 99,9% de las ocasiones te asegurarás de que no vas a romper nada. Ya que la herramienta vas a ver en todos los sitios donde se está usando algo, por qué nombre lo tiene que cambiar y es mucho más seguro que hacerlo a mano. Así que, desde que escuché eso, siempre me planteo, oye, voy a hacer esto, pero a lo mejor en vez de extraer el método copiando y pegando, si utilizo el StratMethod de Android Studio o como este 1000, ¿no? 1000 herramientas que tiene Android Studio, IntelliJ o casi cualquier ID menos Xcode. Aunque no nos oigan. Alguna va teniendo, creo, pero pues entonces va a ser todo mucho más, no solo más sencillo, sino que va a ser más complicado que falle el refacto que estás haciendo. Sí, sí, efectivamente. Yo llevo desde Eclipse utilizando el extraer el método, así que... Y no me acuerdo que me haya fallado, así que... Pero ven todo bien.